Como espléndida decisión, calificó el escritor nicaragüense Sergio Ramírez la decisión de la Academia Sueca al otorgar el Premio Nobel de Literatura al músico estadounidense Robert Allen Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan. Así que las letras de las canciones de Bob Dylan son muy bellas, así como las letras de José Alfredo Jiménez también son muy bellas. El ganador del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español 2014 se dijo contento ya que consideró necesario meter a los músicos que componen letras de las canciones en las grandes antologías de la poesía. Yo creo que la propia academia hace un rescate en la declaración cuando dice que Homero escribía canciones, la Lida no son más que canciones y la Odisea no son más que canciones, que se cantaban y esas son historias que se contaban cantadas. En entrevista con Notimex, el escritor nicaragüense dijo que está claro que no le van a dar el Premio Nobel de Literatura a un cocinero, pero hoy en día los chefs son estrellas, son creadores, de tal modo que es un acierto la decisión de la academia al otorgar a Dylan este reconocimiento. Con información de Manuel Bello e imágenes de Oscar González, Notimex.